muy buenas pues estamos aquí de nuevo otra vez sí y casi no estamos casi no estamos porque el pc me ha dado muchísimos fallos estoy aquí rodeado de gatos y la gata ya quiere salir la gata siempre que empezamos quiere salir se pone muy nerviosa más nerviosa que yo imposible porque casi no podemos grabar esto estamos aquí por la noche así que espero que se vea bien y lo he dicho vamos a ir con la segunda parte teníamos pensado hoy subir dos pero vamos a tener que subir uno porque no nos va a quedar otra porque ya se nos va a comer gran parte del tiempo así que sin más vamos para allá con la segunda parte de nintendo la 1 a ver qué tal se nos da hoy la cosa no vamos para allá hola de nuevo y bienvenidos a behind the games y mi gato también bienvenido bueno señores pues vamos a empezar ya vamos a empezar ya y como siempre voy a dejar que haga los honores esmeraldas y cuando quieras cuando quieras dale caña voy a abrir la caña si no te vayas tan prontito vale venga vale esperate primero voy a sacar todos los restos de cosas que tengo aquí tengo que sacar el azul no te voy a sacar voy a tengo aquí soy un guarro o sea que esto no puede ser eh tengo aquí los restos de todo lo de los otros esto lo voy a quedar aquí porque esto va a hacer falta la cual la cual azul azul mi amor venga vale aquí está aquí está el azul bueno voy a guardar este ya que va por aquí porque no sé si nos queda tan gracioso como el vídeo del otro día que os gustó mucho así que oye 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 estamos un poco colgados así que puede ser que por eso os divirtáis tanto con nosotros ahora vamos arrancando por lo menos que chupo un poco de cámara antes de irse porque si quiere ir di adiós piti adiós a la audiencia adiós behinders ya está ya estamos aquí otra vez venga ya vamos a empezar vamos a empezar a que esto hay para rato aquí venga el proyecto compa de 5 pasos hoy va a ser ultra rápido va a ser ultra rápido porque esto ya ya somos unos máquinas en el lago macho ya ya tenemos experiencia hay que decirlo todo en inglés es lo que está de moda con cosas vamos a ver que es que si no pronunciamos bien bueno ya está bueno bueno si luego ahora que barrer porque luego queda la habitación es un estropicio es muy divertido pero vamos que llenas el cuarto de cartoncetes por todos sitios a ver cuánto tarda en desesperarme hoy tira 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 más La música tío da alegría, esto sin música, dale al menú, vamos a ponerle música, vamos a ponerle música, lo siento ya la quitaré después, pero hay que ponerle música. La que decís que no bailo era, eh, ahí traje tío la zapatilla, está aquí el bebé conmigo, no se le ve porque es muy negro, pero es muy negro, pero está genial, venga, vámonos, venga, ya está doblado, la música ahí no ves, entro en situación, uy que me lo cargo chaval, que me lo cargo, se ha quedado ahí medio buena. Una pieza, una arandela, que tiene que ser, eso, esto de aquí. En la bolsa, sí, en el último tipo este. Vale, mira, tío, que conmigo. Ya te has visto genial y yo que me alegro. Puede ir a un adulto de gallitos y no puede... Vale, mira, te lo pediré a ti, o a mi gato, en su defecto, igual, venga. Joder, con las arandelas, esto parece el IKEA, eh. Vamos a agrandar la cabaneca, venga. Hoy voy a poner música de McIver, chaval, que me pidieron que la pusiera. Y ya está mamá osa. Ahora mamá osa podrán cuidar de lo de oso o... Qué bonita. Voy a llorar. Mira, tienes que meter a... No sé si mamá se mete un bebé, bebé se veré mamá. ¿Quién se tiene que meter en quién? A ver... ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Uff! ¡Venga! Mira, se dice que se desliza bien la cosa. ¿Desliza? ¿Vosotros cómo lo veis? ¡Siii! Lo he hecho bien, venga. Vamos a hablarla por aquí, vamos a hablarla por aquí, por acá. A ver si hoy no terminamos discutiendo, Anderalda, eh. Cuando me den mal las indicaciones te he hecho las culpas. Yo me quito las culpas, yo solo estoy haciendo lo que me dice ella, eh. Y luego a verlo. Pasado el paso donde hay que meter la arandela, que es por fuera, ¿vale? Ya sabes que vais tú. Sí, lo sé. Deja que viene para la arandela. ¡Ya tenemos a papá oso! ¿Por qué la han llamado así? No, ¿sí? Es una duda, ¿verdad? Tengo mucha atención al vídeo, porque es muy fácil meterla al revés. ¡Uh! ¡Cuidado! Esto es una recomendación que yo os doy. ¡Nunca la metáis por el lado que no es, eh! ¡Madre mía! Esto se nota ya que son... ¡Ajajajaja! 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 ¡Venga! ¡Uy! Esto... se va pareciendo una cañita esto. Lo que pasa es que los míos están como un poquito más... ¡No se que vamos a pescar! ¡Sí! No se que vamos a ir a pescar. ¡Soy un resfriado como mucho! ¡No se que vamos a ir a pescar! ¡No se que vamos a ir a pescar! ¡No, sin ningún problema, ¿sabias! ¡Mira, mira! ¡Mira como se desliza, tío! ¡Uy! ¡Se me sale! ¡Mira como se... Esto se desliza muy bien! Venga Con eróticos resultados Voy a terminar este vídeo, no penséis mal Para terminar este paso hay que contar una última pieza muy importante La que contendrá el Joy-Con derecho Ok Uy, coño va, está muy pronto, muy bien Uy, ya tengo tu caña Sí, venga Esto es la caña, chaval Que no quiero descansar Ya para que voy a descansar Vamos a montar Hoy hay que meter muchas cosas Pero siempre pensando bien Esto de aquí, ¿qué hay que sacar? Todo Todo No habla todo bien, ¿y tú qué? Todo bien, ¿y tú qué? Bien ¿Y tú qué te alegras o no? Sí Todo bien, todo correcto Esa es alarga Vale Vamos a apartar esto aquí Porque si no, se pierde la atención De lo que tiene que tener la atención Mira Mira Espera, 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 espera Que se me está desmontando un chiringuito entero Será donde nosotros empezamos Hay que meter muchas cosas No me está gustando nada Estoy así de gilipollas de verdad No es que lo haga solo para el vídeo Es verdad Mantendo, para hablar con el vídeo Pero yo me he quedado con el vídeo No me he quedado con el vídeo Dirigtad Vale, ahora empezamos a trabajar en el vídeo Que es muy importante ya que ahí va el�시o con el vídeo Mi gato se ha quedado, a este le importa el labo una mierda A este le importa a tu una mierda Le importa a tu una mierda Oye, no me cojas el brazo No Ah vale, aquí, leche Como están las cabezas Todo bien Tiene que atravesarla como se ve en el vídeo Vale Y eso le metes el pitochecito ¿Qué pitoche? Le metes el pitoche Aaaaaah esperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperasperas joder, que claro, cuando miro a la pantalla y ya está así digo what? ¿pero que ya pasaba ahí? a ver, parece un monoculo ¿pero que clase de magia negra es esta? coincide perfecto coincide perfecto vale, ahora coge los dudas ¿acaso dudas del manejo que tengo yo con el cartón? si es que me cago que poca fe tiene el libro, ya no veo no sé si es que me quedo venga si me quedas con el de a la misma no a pica un fe un gato ha picado un gato los gatones da igual son resistentes está comprobado que si te tiras encima resisten venga ya puedes tirar la manivela del carrete en el sentido de las agujas del reloj es decir, hacia adelante, no hacia ti siiii esto tiene musiquita ahora hay que añadir una de estas pequeñas piezas tienen el símbolo porque hacen que el carrete se hubieran girado oh my god y que tiene esto aquí dentro una de ellas es mafia negra vamos a acalmar esto no entra esto no entra esto no entra what oh my god no que ahora dice que la bajaste a ti oye tío suena como una caña de pesca esto es magia negra esta con cartón tío ¿por qué? si no tiene nada vale me he quedado toda loca ¿vale? voy a beber, me esta parándose es demasiado tanto pesca, tanto pesca lo que tiene pues ya esta el carrete siiii toma ya chaval vamos completando la primera mitad del proyecto ahora es un buen momento para descansar un rato no, ya hemos bebido, misma cosa venga ahora toda la parte del océano venga e y f e para ahí y f para aquí que es y f y f y f yf y f may-ving Madre mía, tío. Verás, verás, verás. Verán la idea de olla que nos van a meter aquí en la cabeza ahora. Un océano para nosotros solos, eh. Joder, esto es un nivel. Nintendo. Océano esmeralda le voy a llamar. Emerald Ocean. Venga, dale. Música Vamos muy avanzados. Vamos muy avanzados, vamos a terminar. Vamos a terminar muy pronto. Vamos a patinar. Oh, yeah. No, tío, se me está demolonando todo. Está un infierno. ¿Quién me lo ha regalado? 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 Jaja, venga, ya está. Otra arandeguita. Azul. En teoría de tecnología no me saltaba ni nada. Venga, ya está. Ya tienes tu propio océano. Oh, yeah. Para nadar. Grumete. Venga. Que no quiero descansar. E y F, a ver. E. E. Y lo que queda, básicamente. Son las últimas sesiones que necesito tramontarlo con nosotros, la demanda necesitará. Hasta el momento vuelvo a guardar la lagna C y él la caja. No queda ninguna. No queda nada ninguna. No sé. Bueno, están ahí en el show. No hay nada que guardar. Están aquí. Están aquí. ¿Te has encajado del todo? Sí. Pues no. No hay que encajarlas del todo. Imagina que te dice eso ahora. Jajajaja. Pues jodete que tienes que haberla empezada. Me he quedado toda loca, Diva. Sí, ¿por qué no? Y ahora repite el mismo procedimiento, pero en el otro lado. Vale. Ahora con una cuerda. Necesitas la cuerda de la lagna, que debería ser la más larga. Es claro, es así. Vale. Vale. Para saltar la comba. Venga. Va a cantar el correo de la gata para saltar la comba. Ay, madre mía. Bueno, es que... Déjame. Uy, a ver si me ha pescado algo. Sí, no te voy a coger con el látigo. Te voy a coger así. Dale con el látigo. Mira qué tienes que hacer. Haz minutos y en ambos... Bueno, esto a mí ya no me mola, eh. En ambos el cremple. Deja un trozo de cuerda suelto. Si no te sabe bien, pídete algo. Necesita ayuda de un adulto, miradla. Venga, tú puedes... así, así. ¿Así? Vale. Es muy bueno de tus dedos. ¿Uno en cada extremo? Sí. ¿En cada extremo, segura? En ambos extremos... Y deja un trozo de cuerda suelto. ¿Cuántos extremos? ¿En dos, en tres? ¡En ocho! Sí. ¿Le has pedido ayuda a alguien? No, porque soy muy lista. Me aprendí mucho en clase. Es que soy mayor. Bueno. Es un nudo. Muy bien, tienes un positivo. Agarrame la cuerda, agarramela. Se acendió. ¿Por qué? Un poltergeist. ¿Qué coño? No. Pero si... ¿What? Va por culo, radio. Pero si nunca ha sonado eso. No. No sé, tía. ¿Lol? Hoy pasan cosas muy extrañas, eh. Tengo miedo. Hoy en cuarto milenio. Montando labos, sucesos para mapeos. ¿Tiene que montarlo así? No se puede... ¿Se puede montar la cuerda encima o no? Lo que se dice eso... Madre mía, tía. No ve... A não te, qué tiene que pasar algo. El título de este vídeo. Montando labos con sucesos paranormales. No, todavía me estoy quedando Me quedo rataísima Por el caso no, hoy se me ha enviado No te cortes Hay que encajar las gomas en el océano Muy importante Chavales, como no encajáis las gomas en el océano No se pesca Venga, ya está Oh Oh Como mola esto, tío Venga ¿Ya tienes limpio el sedal? ¡Sí! Como esperaba que todo funciona Asegúrate de que tienes suficiente espacio alrededor No te choques con nada ni nadie A ver Ya está Mira, ábrelo No, abre, abre Oh Te entiende Inspira hacia arriba ¿No pasa como no se desenrolla la cuerda? ¿Y se desenrolla la cuerda? ¿En serio, tío? Te lo jura Se enrolla y se desenrolla Pues ya está la bobina Ánimo, que el próximo paso es el último Aproveche para descansar ahora Que continúan con fuerzas renovadas La última parte A colocar los Joy-Con ¿Dónde está el Joy-Con? Y prepara la consola y los mandos Pues vamos para allá Vamos a empezar con los mandos Joy-Con ¿Los tienes listos? Sí Vale Hay que meter uno Vale Vale Vale, ya está Avanzar ¿Vale? Ya está Casi, casi, casi Esto, eh Ahí Voy a ponerla ahí para que se vea Vale Ahí Ya tienes tu caña, Joy-Con Que se te dé bien la Como podéis ver La movida, eh Mirad O sea Reacción a la cuerda O sea, que es la leche O sea, que está súper Está súper conseguido esto Bueno Vamos a ver si pescamos algo Venga, pececito Pica ¿A dónde puedo bajar? Es donde te den todo De acuerdo Venga, pica, pica, pica 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 Vamos Tienes, ha picao Esto que tiene paciencia Como en la pesca real O sea Pica 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 Yo quiero un pececito Todo eso Ah Perro Pica Vamos Se vibra nada menos a la caña En cuanto pica Sí, sí, sí Vibra, sí No pica, cabrón, eh Es que es un pedazo de pez, eh Uy, se te ha escapado Joder, qué difícil es esto, eh Tendré que tirar así, ¿no? Cuando piquen, yo creo, ¿no? Ah, pues, sí Tienes que tirar Mierda, se me ha escapado Hostia, y el anzuelo Ah Cuando pican O sea, cuando se suena Ah, tienes que hacer así para arriba ¿Sabes? Es el truco Mira, ¿verdad? Coño, voy para abajo, me haces para arriba Vamos 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 Mierda, tío Siempre se me escapan Corre Olé, un besugo rojo Venga, voy a dejar que es mirar la juego un poco Ay, ay Vamos, 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 emeralda Vamos, vamos 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 Dale, 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 dale Corre, 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 corre Tira, 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 tira No Se me ha escapado Ay, es muy chiquitito, pero lo ha sacado No sale, no sale bien Sí, sí, tira, 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 tira hay una caballan o leer todo lo que ha pescado en todas cuentas bueno en el vecino será el pecado y yo he pescado el gordo se ha pescado tú pero después yo he pescado otro ya tenemos cena pues nada mira ahí tenéis a la triunfadora juega mejor que yo así que quiero que está bien pues bueno ahora vamos a dar impresiones vale lo que nos ha parecido ¡ay que gracioso! ¡ay que me ha llevado un besugo rojo! ¡ay que gracioso! escucha que me gusta a mi esto bueno bueno pues ya hemos pescado unos cuantos pececillos ¿verdad? y oye es la caña nunca mejor dicho las impresiones que tengo sobre esto yo creo que yo vuelvo a repetir las mismas impresiones que tuve sobre la moto que la tengo por ahí arriba de hecho es increíble lo que se puede hacer con cartón macho yo no se que te esperabas tú de esto pues no me esperaba ni que sonase ni que fuese tan entretenido pero el sonido el sonido la tensión de la cuerda el movimiento de la cuerda de la pantallita la verdad es que es la leche yo me quedo es resistente es resistente si no tenéis miedo si se sobra un poquito el cartón y tal porque luego esto resiste osea es que resiste aguanta la verdad es que es muy chulo es muy chulísimo mire yo no soy muy aficionado a la pesca pero curiosamente en los juegos siempre me han gustado mucho las secciones de pesca en el Zelda yo me pasaba horas pescando en el puñetero tanque y nunca me gusta la pesca pero los juegos de pesca si bueno el final fantasy con la realidad virtual te lo he dicho chavales que esto es super 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 curioso de verdad al principio como te lo digo siempre te lo puedes tomar a whatsapp te lo puedes tomar a coña pero cuando te das cuenta lo que es capaz de hacer este cartoncito 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 este cartoncito mezclado con los joycon y lo que puedes reproducir ahí en la pantalla la verdad es que es la leche es la caña es la caña tío y lo he dicho super recomendado es otra experiencia distinta la de la moto la de la moto especialmente me gusta mucho pero pero esto yo creo que es incluso más complejo que la de la moto todavía es algo entretenido eh que yo he pescado unas cuantas cositas pero que me he viciado ahí creo que este es incluso más complejo y ya os digo super recomendado super super divertido una vez que además ya coges el ritmo de montar la voz esto lo hemos montado en 60 minutos esto tardamos una y media para que veáis que en cuanto coges el ritmo lo montéis enseguida y super divertido como siempre digo para montarlo con vuestros hijos con vuestros sobrinos con vuestras parejas y con quien queráis pero de verdad que en compañía es super super viciante super divertido y sobre todo ver el resultado final lo que es capaz de hacer este cartoncito y para los escépticos yo siempre invito a que de estos vídeos los compartáis y se los paséis y les digáis venís para acá mirad esto esto es solo cartón no es solo cartón y aquí queda demostrado que esto es más de lo que parece que dos adultos aquí hechos y derechos como nosotros nos los tenemos pasando pipa con estos cacharritos la verdad es que sí y bueno lo que os dije en un principio hoy vamos a haber traído dos lagos pero bueno hemos traído uno problemas con el pc pero bueno el caso es que al final hemos podido grabarlo así que no sé en qué orden traeremos los siguientes pero vamos que esta semana vamos a estar subiendo lagos los que nos queden y espero que estén como mínimo tan divertidos como estos dos que hemos montado y seguro que os vais a divertir muchísimo con nosotros como seguramente os haya divertido en este vídeo también fue muy bien acogido el primero y espero que este tenga la misma acogida o incluso mejor ya sabéis compartiza y a saco darle mucho mucho amor mucho amor por las redes sociales para que podamos seguir haciendo vídeos como este que requieren de muchísimo trabajo pero si vosotros lo apoyáis igual que apoyasteis el otro pues encantados de la vida lo seguiremos haciendo así que lo dicho chavales muchísimas gracias y ya sabéis un like muy fuerte a este vídeo de todas las redes sociales aquí abajo y dejadme en comentarios como siempre cuáles son vuestras impresiones con este labo con el especial de la caña también si queréis que dadme unas impresiones de la anterior también son bienvenidas igual os gustaría que fuera el siguiente si el pianito o la casa quedádmelo también ahí y ya dependiendo de lo que me respondáis pues veremos a ver cuál de los dos tiramos antes vale y nada esto ha sido todo por hoy gente ya sabéis que mañana como siempre más y mejor porque os esperamos ¿dónde? ¿dónde os esperamos? en la próxima entrega de Behind the Games hasta luego